Jaja, el cubanito gringo, el rey de la Florida This for you baby Mami, tu cuerpo es arte, quiero besarte Mami, tu me enredaste, me enamoraste Tu eres el palo que a mi me gusta Te pones Ricky Perry cuando te parto el cherry Vamos a repetirlo como la ves en el ferry Con el calor, vapor y el sudor Te pongo en cuatro y te parto en dos Eres lo mejor que he conocido Vos, un amor infinito fuera de este mundo Y como tú no hay dos, te diera el mundo Y sus estrellas por tu amor Mami, tu cuerpo es arte, quiero besarte Mami, tu me enredaste, me enamoraste I remember the night when we left the club I was like, damn shawty was sent from above I didn't think much of it till I got to know the real you Then I realized your personality was golden Damn shawty, there ain't many women like you Them modern dies and never give up No matter what we going through Modern day Bonnie and Clyde where the love is true You fight for me and I'll fight for you With a body like a hourglass, I'll take your time and never give it back Back to back flights from Caledon, Miami Even jet lagged all my times for you Mami, tu cuerpo es arte, quiero besarte Mami, tu me enredaste, me enamoraste Mr. and Mrs. Smith type of love, we can fight some that make up, make love and make it right Ring finger, got a diamond on it, life next to you, got a beautiful vibe to it Yo, I'm lucky to have found a partner in crime like you Let's against the world, ain't no one beating me or you You got my back and I got you, I'll turn into a demon to protect you Mami, tu cuerpo es arte, quiero besarte Mami, tu me enredaste, me enamoraste Tú eres la mujer que a mí me gusta, ni Romeo y Julieta se comparan con nosotros Juntos dominamos el mundo contra la envidia y el odio Somos peces nadando en contra de la corriente Las escamas nos protegen de la envidia que nos tienen Y la vida de nosotros es la que quieren, pero el amor es sincero Es como la flor, no se hace, se cultiva y nace Mami, tu cuerpo es arte, quiero besarte Mami, tu me enredaste, me enamoraste El cubanido gringo, el rey de la Florida Oye Frank, I think we got another one for the bucks Mami, tu me enredaste, me enamoraste Gracias.